Gracias por ver el video. Para los que no me conozcan, yo soy Yolanda Flores, dirijo y presento un programa en Radio Nacional de España desde hace 20 años, se llama De Película y muchos de los que están aquí, algunos he visto que ya conocían el programa y nos conocíamos personalmente. A los que no, pues encantada y espero que, como en las películas, esto sea el comienzo de una buena amistad y sobre todo que escuchen el programa porque hablamos de lo que vamos a hablar aquí, de cine. Hoy estamos aquí para celebrar la final nacional del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas en su categoría general. El festival, como sabéis muchos de vosotros, nació con el objetivo de ser una herramienta de participación ciudadana que nos ayudase a acercarnos a los grandes desafíos como el hambre, la pobreza y la sostenibilidad del medio ambiente. Y a comprometernos para buscar soluciones en común. Ya son diez ediciones y un año tras otro nos alegra saber que respondéis a esta propuesta y en esta ocasión aportando también vuestros puntos de vista para caminar hacia la igualdad. Sin duda avanzar en este camino, como todos sabéis también, pues no es fácil, incluso parece que algunos datos así lo confirman y retrocedemos en algunas ocasiones en muchos aspectos. Y cuando llegamos a este punto, pues se suscitan algunas preguntas y algunas de ellas son cómo hay que afrontar este gran desafío. Y parece que una parada es obligatoria en ese recorrido y detenernos en algo tan vital y tan importante como es la educación. Y es ahí donde se suscitan otras preguntas. Está ahí precisamente la clave, en la educación, con qué herramientas, por tanto, contamos para educar en la igualdad y sobre todo cómo hacerlo. Porque a veces tenemos las herramientas pero no sabemos cómo utilizarlas. Para hablar de todo esto, quiero pedir el favor que hoy me acompañen. Estáis viendo ahí unas sillas y vamos antes de entregar los premios, así que tenemos que esperar un poquito a esos nervios para hablar de algo que nos une a todos, que es la educación, afrontarla y saber, como digo, con esas herramientas cómo podemos utilizarla. Pedimos a Patricia Ferreira, a Elena Fernández y a Mario Andrés Candelas que suban aquí al escenario conmigo. Y para todos ellos les pido un fuerte aplauso. Bueno, Patricia Ferreira es guionista, directora de cine y televisión. Dirigió su primera película, Sé quién eres, en 1999. Fue nominada al Goya como mejor directora novel. Sus largometrajes, en este caso, han recibido numerosas nominaciones y premios en festivales como el de Málaga, recordamos esa vignaga de oro por la película Los niños salvajes, hablamos de 2012, o La semince en Valladolid con Señora que se proyectó en el 2009. Para que no me olvides, 2005 fue estrenada en el Festival de Berlín y nominada a varios premios, a varios premios Goya. Su último trabajo, Timay, rumbo a Vietnam, en el 2007, se estrenó el pasado enero con una taquilla de 300.000 espectadores, que es un éxito de taquilla, como podréis comprobar. En televisión ha desarrollado su amplia carrera como directora y guionista en documentales y series. Por tanto, estamos hablando de una de las grandes directoras que tenemos en nuestro país. Así que muchísimas gracias por estar aquí y además también hoy, de forma muy especial, porque es presidenta de este clip metrajes y ha sido también su labor muy importante a la elección de estos trabajos. Elena Fernández, buenos días. Buenos días. Es socia fundadora de la Agencia de Gestión Cultural Las Espigadoras y de la plataforma de cine de uso educativo Aula Film. Emprendedora, apasionada por la innovación social, la divulgación cultural y las nuevas oportunidades que abre la digitalización en los procesos de comunicación que transforman y hacen avanzar a la sociedad. Trabaja en el diseño y desarrollo de proyectos que favorecen la creación de nuevos públicos para el cine. Y antes de fundar Las Espigadoras, como decía, ella formó parte del equipo de la consultora Asetmedia y de festivales de cine, como el Festival Cine 4 más 1 de Fundación Mafre y Documenta Madrid y Animadrid. Así que también contamos con una buena experiencia para esta mañana en este coloquio. Gracias por haber venido. Y Mario Andrés Candelas. Es Mario Andrés Candelas, que lleva ese guioncito ahí. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Y en el campo de la investigación ha colaborado con diversas instituciones en diferentes proyectos y ha realizado estancias de carácter formativo e investigador en universidades en Perú, en Portugal y en Colombia. Así que, por tanto, también tenemos aquí una persona muy destacada para este coloquio. Es que tiene muchas cosas y, claro, había que contar mucho de ellos. Si tuvieran poco, pues claro, pero es lo que tiene ser unas personas que están en tantas actividades y son tan importantes en todas ellas. Gracias. Patricia, tú presides el jurado de esta décima edición del Festival de Clipmetrajes, que tiene un lema. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Y partiendo de este lema, si te parece, me gustaría que nos dijeras cuál dirías tú que es tu mirada, en este caso como directora, ¿qué has podido aportar tú como directora, como guionista y como tu trabajo en las películas a este lema del que hemos hablado? Bueno, cambiar el mundo. La verdad es que sí. Yo recuerdo que cuando era bastante más joven y me preguntaban, decían, ¿tú qué quieres con tus películas? O con, en ese momento todavía hacía solamente documentales o programas de televisión. Y yo decía eso, yo decía, yo quiero cambiar el mundo. Bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que cambiar el mundo tenemos que hacerlo entre todos. No vale que yo quisiera hacerlo por mi cuenta porque no es tan fácil. Pero bueno, sí es verdad que en un momento dado a los creadores o a los creadores que pensamos en ello, se nos ocurre o nos ponemos a pensar qué estamos haciendo para que con nuestro trabajo alrededor, aunque sea un poquito, las cosas vayan mejor. Claro que te lo planteas, ¿no? Entonces, concretamente, en el terreno de la dirección cinematográfica, cuando yo me he ido planteando esto a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que tenía que tener dos posturas diferentes. Una es cuando haces documentales y otra es cuando haces cine de ficción. Cuando haces documentales, es verdad que puedes partir de una teoría, de algo que quieres contar a los demás, de un planteamiento que quieres comunicar, que quieres que llegue a la gente. Y entonces, a partir de esa teoría, de esa idea, puedes desarrollar la trama documental. Por poneros dos ejemplos, puedo poner dos ejemplos de documentales míos. Señora D, en el que hablaban, sobre todo, mujeres por encima de los 80 años y contaban lo que había sido su vida. O, al otro lado del silencio, un documental en el que un pueblo amazónico no contactado veíamos cómo era su vida. En esos casos está bastante claro, tienes la teoría, dices, yo quiero dar a conocer cómo vive un pueblo no contactado y cómo les debemos dejar vivir así, no tenemos que interferir. O, en el caso de Señora D, pues cómo esas mujeres las tenemos que conocer para saber cuál ha sido su vida. Esto en el terreno documental está claro. Cuando te metes en la ficción, yo me di cuenta y recomiendo a los cineastas que empiezan que se olviden de las teorías. Es el momento de confiar en ti mismo, es el momento de decir yo tengo una mirada sobre el mundo y en mis guiones o en mis películas o lo que yo aporte, eso se va a transmitir. Porque intentar hacer ficción desde una teoría suele llevar al fracaso. Yo lo he experimentado y sé que se corre un gran peligro. Entonces, en ese momento hay que confiar en ti mismo. Yo sé lo que pienso, sé lo que quiero comunicar, espero que a través de eso la gente aprenda cosas, pero no me voy a empeñar en ello, porque al final terminas haciendo cine dogmático que no va a ningún sitio. Bueno, pues esas dos miradas, tanto desde el punto de vista de la ficción ni del documental, lo ampliaremos un poquito más adelante, porque aunque no cambiaste el mundo desde esa perspectiva que tú querías, sí que de alguna manera lo has cambiado a través de esos trabajos. En el caso de Elena, tú por la parte de educación, ¿ha influido esa mirada de la que estamos hablando? ¿Y crees que las mujeres aportan una visión diferente cuando se enfrentan al reto de emprender? Tú que también eres una mujer emprendedora. Yo creo que es cierto que en estos años me he encontrado con una serie de características o con unos rasgos que sí que veo que se repiten en distintas empresas o empresarias o iniciativas privadas de gente que está poniendo en marcha desde colectivos femeninos o individualmente. Es decir, no creo que exista una forma específica de emprender por parte de las mujeres, igual que no hay una única forma de emprender por parte de los hombres. Hay distintos tipos de liderazgo, distintos tipos de asumir riesgos, pero sí que hay una serie de constantes que percibo en el que yo creo que nosotras, desde las Espegadoras y Aula Film, formamos parte y que son, diría, por un lado, la idea de la cultura de los cuidados, que quizás tiene que ver, reflexionando sobre ello, quizás tiene que ver con nuestra educación como mujeres, como niñas, donde aprendemos o nos crían para seguir manteniendo esa responsabilidad del cuidado. Y entonces sí que veo que en las estructuras empresariales o en cualquier organización, las mujeres desarrollamos un tipo de relación laboral muy cariñosa. O sea, esa sororidad yo sí la percibo. Luego, por otro lado, también creo que las mujeres, que esta es una parte quizás negativa, asumimos menos riesgo que los hombres. El nivel de riesgo empresarial creo que es menor. Esto no creo que sea siempre bueno. Pero, sin embargo, también somos mucho más sensatas, perseverantes, con una capacidad de adaptación mucho mayor, de resiliencia, que quizás en otros proyectos impulsados por hombres no he percibido. Y luego, claramente, también veo que los proyectos empresariales impulsados por mujeres que conozco tienen un propósito muy claro. Es decir, más allá de la cuenta de resultados, vienen inspirados por una misión, por un propósito compartido, además por la organización, que está claro. Y además, casualmente, y esto me parece lo más bonito de todos, es que entendemos el modelo económico como un proceso no siempre, no necesariamente competitivo. Es decir, trabajamos con otras empresas, con otras mujeres, y siempre desde una visión de colaboración que creo que quizás no forma parte de la visión más tradicional empresarial, donde el otro siempre es un enemigo al que aplastar. Y en este caso, yo noto que tenemos excelentes relaciones con organizaciones que se dedican a lo mismo que nosotras, que podemos competir y coincidir, y en cambio hay una competencia sanísima, donde en algún momento puedo llegar a armar relaciones empresariales. Y eso sí que es característico de las mujeres, y lo veo, aunque por supuesto hay otro tipo de emprendimientos muy distintos. Bueno, pues vamos a ver si hay también algo que distinga, en este caso, Mario, también por esa experiencia de que hemos hablado y por tu trayectoria en el campo de la educación. ¿Cuál crees tú que es esa mirada que identifique tu trabajo en la educación? A mí hay como tres ideas clave que casi me obsesionan un poco en cuanto a la educación. La primera es la propia mirada sobre los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que es importante que cambiemos la mirada, y eso necesita un cambio cultural muy profundo para entender que los niños, las niñas y los adolescentes no son objetos que mostrar o no son propiedad de sus padres o madres, sino que son sujetos poseedores de derechos. Esto parece una cosa como sencilla y asumida, pero no es así, y se puede ver en muchas palabras cotidianas y en muchas expresiones que utilizamos como «los niños son el futuro». Los niños, las niñas y los adolescentes no son el futuro, son el presente, están aquí y hay que acompañarlos hoy. Con esa pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Como si hoy no fueran nada y hubiese que esperar un tiempo para que ya se convirtieran en algo. Creo que esa concepción de niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos es algo que da mucho camino por explorar y por eso hay que decirlo en todos los lugares también. Otro también creo que, ligado a esta cuestión de los derechos, es el tema del derecho a la educación. El derecho a la educación parece que ya lo hemos conseguido. En un país como España todos los niños y niñas van a la escuela y el 100% están en ella y parece que ya lo hemos conseguido. Ahora bien hay que entender que el derecho a la educación no es solamente tener un puesto escolar, no es tener un pupitre, una mesa, una silla, un maestro, sino que el derecho a la educación se logra cuando conseguimos que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente en todas sus capacidades y en todas sus potencialidades. Y es evidente que aún estamos lejos de conseguir eso porque por diferentes circunstancias hay muchos niños y niñas y adolescentes que se quedan por el camino, o sea, que no consiguen desarrollar todas sus potencialidades. Entonces, creo que no tenemos que conformarnos y decir que hemos alcanzado el derecho a la educación. Y por último, ligado también a estas tres cosas, a estas dos cosas anteriores, es el tema de la participación. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a participar, así se reconoce la Convención de los Derechos del Niño, y tienen que participar, tienen el derecho a participar en todas las cosas que a ellos y a ellas les afecten, que así ponen la convención. Y eso es en casi todo. Tenemos que escucharles en qué opinan ellos sobre las leyes educativas, qué opinan ellos también en la familia, no solamente fuera de la familia, sino también en lo privado. Les preguntamos a nuestros hijos e hijas, o a los niños y a las niñas, qué es lo que quieren, a dónde quieren ir de vacaciones, que, no sé, tienen que participar, formar parte de la familia. Yo siempre digo, cuando me preguntan a qué me dedico en mi trabajo, o qué hago con los niños y las niñas, yo siempre me gusta decir que lo que hago es escuchar y acompañar. Eso, buena parte de mi tiempo, ya sea en la escuela o sea en otros lugares, lo que hago es escuchar a niños y a niñas, acompañarlos en sus procesos, y creo que eso es muy importante. Tenemos, por eso es tan importante, espacios como este, en los que niños y niñas y adolescentes pueden dar su idea, su imagen sobre algunos temas de actualidad, porque viven aquí y ahora, forman parte de la sociedad ahora, no es en el futuro cuando serán miembros activos o ciudadanos activos, ya lo son. Me encanta porque vivimos el presente y creo que después de lo que has dicho nos estamos sintiendo todos súper jóvenes, que eso está muy bien, no tenemos que mirar el futuro, vamos a vivir y a experimentar lo que se está produciendo hoy aquí, en esta mañana. Patricia, tú eres socia y fundadora de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, que se fundó en el 2006, y si os parece, yo imagino que todos lo conocéis, pero para que nos ayude a conocer un poquito más esta asociación, vamos a ver un vídeo que nos lo explica perfectamente. ¿Qué es la profesión de Cineastas y Medios Audiovisuales? Hace 25 años que trabajo en esta profesión, soy cineasta y me siento muy afortunada, creo que es la profesión más bonita del mundo. Empecé como actriz y después he sido guionista y directora y he hecho muchísimo de menos que no haya más mujeres. Me he pasado la vida trabajando con hombres, en teatro, en televisión, en cine y prácticamente muy pocas veces con mujeres. Los presupuestos de las películas dirigidas por mujeres son como media la mitad de los presupuestos de las películas dirigidas por hombres. Me di cuenta de que realmente teníamos que hacer algo, que el relato que contábamos las mujeres, que el punto de vista que integrábamos las mujeres, era tan necesario como otros relatos. La estadística dice que apenas somos el 10, el 15 o el 20% de guionistas, directoras o productoras. Es importante que las mujeres ocupemos puestos en las diferentes jefaturas de departamentos o en otros puestos dentro del cine. El cine habla de la vida y hablaremos más y mejor de la vida si también hablamos las mujeres. Aquí estamos, aquí seguimos. No pensamos desaparecer. No podemos desaparecer. Tenemos mucho que decir. Queremos verlo. Queremos escucharnos. Y que nos escuchen. Y que nos escuchen. Porque tenemos voz. Nuestra voz importa. Queremos nuestro espacio. Nuestro punto de vista existe. Tenemos que contar nuestras historias. Queremos encontrarnos en las películas. No vamos a desaparecer. Bueno, la verdad es que es un pequeño detalle que escuchando esto y además sin ver las imágenes, Patricia, porque no podíamos que estábamos así vueltas. Nos ha pasado aquí. Los espectadores que desde aquí lo habéis podido ver. Pero escuchar lo que se dice en este vídeo parece una cosa tan lógica y tan normal y luego es tan difícil conseguir todo eso y es con tanto esfuerzo por parte de las mujeres. ¿Tú crees que están en esas desigualdades lo importante es partir de la base, partir de la formación, desde ese punto de partida para que esto pueda llevarse a un buen puerto? Sin duda. Esa etapa de la formación de la que hablábamos al principio. Claro. No, no. Sin duda. O sea, sin duda. Y esto es algo que yo creo que nadie se atrevería a negar y que repetimos como algo ya universal el cambio de mentalidades, el cambio social, el cambio en la igualdad de las mujeres empieza por la educación, por la educación, pero por la educación desde cero. O sea, desde cero a tres esto, ¿no? Esto que está ahora tan de moda de que los niños tienen que ir a centros escolares o de algún tipo desde los cero, ¿no? Desde los meses. O sea, claro, sin ninguna duda. O sea, ahí está, en la formación. Pero si nos quedamos en eso, nos hemos quedado cortos. Porque, claro, la formación exige formadores y los formadores ya no han empezado de cero. O sea, los formadores ya están ahí y no tienen meses, sino que tienen que formarse. O sea, que también tenemos que hablar de formación para esos formadores que tienen que tener esa visión de ver el mundo, de ver un mundo en que hay 50% más o menos de hombres y mujeres y que todos y todas tienen que tener las mismas oportunidades. Pero no solo nos podemos quedar ahí, sino que si esperamos a que los niños, las niñas que ahora son pequeños, hayan tenido toda esa formación y lleguen a la madurez con un mundo más igualitario, vamos a tener que esperar mucho. Y como habéis visto aquí, nosotras, las mujeres cineastas, no queremos estar esperando. Queremos que nos toque también. Me voy a levantar un momento porque evidentemente no veo aquí las cifras, el público lo está viendo, pero digo, películas dirigidas por una mujer 9%, películas realizadas a partir de un guión escrito por una mujer el 13% y películas producidas por una mujer el 28%. Yo sé que pedirte esto es pedirte mucho porque si tuvieras la panacea o la clave para solucionar este problema y que cambiara, seguramente estaríamos todos más felices y estaríamos a lo mejor en otro nivel. Pero, ¿qué soluciones desde esa aportación tuya, desde tu experiencia, podemos aportar para que estas cifras cambien y lleven a otros porcentajes? Pues una de las primeras soluciones en ese camino es hacer este tipo de estudios que hace CIMA. Si no lo tenemos por escrito y perfectamente estudiado, entonces siempre nos van a decir aquello de pero mujer no te preocupes y las cosas ya están cambiando, o sea, ahora ya hay muchas mujeres en todas partes. Ya tienes un porcentaje ahí ya. Dices, sí, pero mira. Entonces, ese es el primer paso. Estudios serios, publicidad a esos estudios, que la gente los conozca, etc. A partir de ahí, que se apliquen las leyes. Y fíjate que no digo que se hagan leyes porque tenemos en España una ley de igualdad que realmente fue adelantada a su tiempo, absolutamente, quiero decir, al tiempo de otros países. O sea, tuvimos una ley de igualdad que todavía hoy es pionera en muchas cosas. Pero el problema es que no se aplica. O sea, que no hay un seguimiento de que esa ley de igualdad que aplicada a estas alturas es del 2007, ahora me lío, me parece, pero bueno, por ahí, o 2008, no me acuerdo. Si estuviera aplicada, habríamos recorrido mucho más camino. O sea, no es tanto legislar que también, sino cumplir las leyes que hay. Y luego, efectivamente, pues lo que decíamos, una conciencia ciudadana que empieza en la formación de los pequeños, pero que tiene que atravesar a los formadores, a los comunicadores y a todo el mundo que pueda tener un púlpito desde el que decirlo. De todas formas, es que es básico y elemental. Si están las leyes, evidentemente, al ciudadano tiene que cumplirlas porque para eso están, pero evidentemente hay que llevarlas a cabo porque si están escritas y no se llevan a cabo, es papel mojado, da lo mismo. Elena, en uno de vuestros proyectos, Aula Films, habéis apostado por el cine de educación, lo hemos dicho al principio, y seguimos hablando de esa base importante que es la educación. Me gustaría que nos explicaras cómo y cómo surgió ese proyecto y luego hablaremos de esta frase que tenemos aquí, pero cuéntame cómo surgió esta historia. Pues Aula Films es como una consecuencia de distintos sueños, casi. Es como, por un lado, por esa preocupación y desde esa toma de conciencia de la enorme responsabilidad y del impacto que tienen todos los medios de comunicación social y entendiendo también el cine como uno de ellos y esa toma de conciencia política sobre lo importante que es entender los procesos de comunicación y, por otro lado, ser capaz también de poder garantizar el acceso a la cultura, esa mezcla de inquietudes, acabó fragrando en un proyecto como Aula Films. Tenemos esta frase que, bueno, no me tengo que levantar, la tengo aquí escrita, qué bien. Queremos transformar la educación a través del cine. Nuestro mundo es audiovisual. Aprender a interpretar las imágenes es una competencia básica para formar una ciudadanía libre. Aunque la entendemos, pero desde vuestro punto de vista, ¿qué nos podías aclarar de esta historia? Digamos que el dominio del lenguaje audiovisual es evidente, cada vez es mayor y más aún a lo mejor en el universo de los jóvenes. Dicen algunos estudios que el lenguaje audiovisual es el principal lenguaje para la adquisición de conocimiento. Entonces, al final, el lenguaje, sea el que sea, lenguaje escrito, lenguaje no verbal, lenguaje audiovisual, lenguaje visual, es lo que conforma toda la cosmovisión que tenemos, toda la simbología, todos los arquetipos sobre los que nos asentamos, sobre los que nos construimos, la imagen de nosotros mismos, del mundo en el que vivimos, la sociedad que queremos proyectar y ser capaz de interpretar con un buen rigor y pensamiento crítico esas imágenes, ser capaz de interpretar críticamente el lenguaje audiovisual y cualquier lenguaje que nos rodea es como una competencia básica de alfabetización. Uno no puede desarrollar libremente sus derechos de participación ciudadana si no es capaz, si no tiene una habilidad suficiente para poder desarrollarse. Sucede que el cine en sí mismo combina tanto esa escuela maravillosa por esa complejidad inigualable del lenguaje cinematográfico, por tanto, cuando un niño, cuando un joven, cuando un adulto acostumbra a ver mucho variado y buen cine, lo que está haciendo es entrenar de forma natural su mirada, sin un conocimiento real y esto transforma, nos habilita a que al día siguiente cuando estamos viendo un informativo, un docudrama, lo que sea, nuestra mirada ya está preparada para discernir un montón de variables que de otra forma no seríamos capaces de percibirlo. Por eso es tan importante y es tanta la responsabilidad que tienen las personas que están al otro lado de la cámara para plasmar esa visión. En el caso tuyo, Mario, hablabas de la escuela que debe ser ese espacio de igualdad que nos decías, de oportunidades al acceso de la cultura, pero también en algunas ocasiones esa misma igualdad se puede producir en el lado contrario, ¿no? ¿Puede producirse una desigualdad? Claro, la escuela, depende de la escuela, puede practicar, puede tener prácticas que generen igualdad o puede tener prácticas que generen desigualdad. Lo que antes comentaba Patricia es muy importante que los niños y niñas tengan un acceso a una educación infantil gratuita y de calidad de temprana edad, cosa que hoy en día en algunas comunidades de España no ocurre porque esta educación hay que pagarla y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero hay que ver también cómo es curioso, yo en la escuela lo vemos día a día cómo niños muy pequeños de tres, cuatro años ya vienen con algunos estereotipos o prejuicios a la escuela. Nosotros con niños muy pequeños de tres o cuatro años ya hacemos actividades en las que estos niños de tres años identifican como que el balón, la pelota es una cosa de niños y que el bebé o el muñeco es una cosa de niñas. Entonces nosotros desde la escuela hablamos con ellos, jugamos con ellos y con ellas y vemos que eso no es así, que es fruto de un estereotipo y ellos eso tienen que ir aprendiendo desde pequeños para ir generando una sociedad más igualitaria como comentábamos antes. También es curioso como vemos como hay prácticas dentro de la escuela que a veces no identificamos como segregadoras o que generan desigualdad y hay que también poner el foco en eso. Hace poco, la semana pasada, hace dos semanas vimos una noticia en que 400 alumnos y alumnas de un colegio habían recogido firmas para cambiar el uniforme de la escuela y decimos ¿esto qué tendrá que ver con la desigualdad? Es evidente que si el uniforme de los chicos tiene un pantalón y el uniforme de las chicas tiene una falda estamos generando una desigualdad ¿en qué sentido? En que las chicas en el patio con una falda quizá no puedan hacer las mismas actividades que pueden hacer los chicos con un pantalón y esto no se dan cuenta la dirección o los políticos sino que son los propios chicos y chicas los que nos dicen oye, queremos que todos tengamos el uniforme con el que podamos hacer las mismas actividades deportivas porque luego nos sorprendemos de por qué las chicas en el patio hacen unas actividades diferentes es que la propia ropa les está limitando y nosotros estamos favoreciendo esa desigualdad entonces en la escuela no solamente es la cuestión del currículo que por supuesto luego también hablaremos de esto sino también son prácticas culturales o lo que llaman el currículo oculto que generan estas desigualdades en cosas tan sencillas como puede ser esto del uniforme o quien no ha escuchado un comentario de tiene un cuaderno muy limpio porque es niña o tiene una buena letra porque es niña para ser niño no tiene mala letra este tipo de comentarios son comentarios que están muy dentro nuestros y forman parte casi de nuestra cultura y también son prácticas que se hacen en la escuela y que generan desigualdades la escuela puede ser un lugar en el que convivamos y compartamos y generamos igualdad pero hay que mirar todas estas prácticas para que no generen justamente lo contrario la escuela es un espacio de convivencia donde todos tenemos la oportunidad de compartir espacios y convivir con todos y todas y aprender muchas cosas juntos y generar igualdad y generar equidad pero hay que tener cuidado en qué prácticas hacemos y por último es muy importante que el derecho a la educación que antes comentaba este derecho no existe si no tenemos una educación inclusiva esto va más allá a compartir espacios con personas que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad o diversidad funcional sino que el derecho a la educación inclusiva es que todos y todas recibamos la educación que necesitamos y recibamos las adaptaciones que necesitamos y a lo mejor a mí se me dan mal las matemáticas a ti se te da mal la lengua o la educación física y entonces también es una cuestión que genera igualdad también de género Pues precisamente vamos a indagar un poquito eso Elena porque vosotros tenéis un catálogo dentro de la plataforma Aula Films de la que estamos hablando que se titula Mujeres únicas y recoge 17 capítulos ¿Por qué pensar específicamente un catálogo así con este título? ¿Cuál era la idea? Pues debo decirte que le dimos vueltas en el equipo estuvimos dándole vueltas a cuál era la forma en la que debíamos titularlo para no generar equívocos o precisamente acabar cayendo en el error contrario de lo que queríamos Lo que procuramos con este catálogo a ver partiendo primero de la idea de que Aula Films está todavía en sus primeros años tiene un catálogo todavía muy maduro ojalá logremos próximamente que el catálogo sea cada vez más diverso que cada vez el catálogo se parezca más a lo que nosotras queremos que sea ahora mismo solo es lo mejor entre lo posible y eso no cumple todo nuestro nivel de exigencia ahora mismo pero sin embargo con las películas que teníamos sí que queríamos aflorar a través de una colección dar visibilidad a una serie de historias tanto de ficción como de documental donde se retrataban mujeres que podían creemos inspirar a las niñas en las escuelas creo que las mujeres necesitamos referentes y no solo necesitamos que esos referentes los conozcamos sino que además ni la narración de los medios ni la narración histórica nos las oculte porque si no parece que siempre estamos construyendo de cero y eso no es así siempre ha habido mujeres anteriores que nos pueden servir de inspiración conocer a Patricia inspirar a otras niñas a sentirse capaces de también desarrollar una carrera como la suya cosa que a lo mejor es más difícil una carrera que se encuentra con dificultades por ejemplo la última película de Patricia Timay es una apuesta clara por el tema de las mujeres guionista Patricia directora la mayor parte de las protagonistas son mujeres nos has avanzado antes un poquito cuando estábamos hablando de cima sobre esa problemática que se encuentran las mujeres que se dedican al mundo del cine pero con qué obstáculos se encuentran las mujeres desde la perspectiva tuya como mujer que está además concienciada con el tema y sobre todo como profesional a ver muchos problemas ya sé no, no, no si el problema no es tanto que haya muchos problemas sino identificarlos porque nadie ningún productor te dice cuando vas a su despacho a ofrecerle un proyecto ay no, mira es que prefiero ofrecérselo un nombre entonces te diría otras cosas estoy muy ocupado tengo muchos proyectos no, creo que no es exactamente el tipo de proyecto que me interesa te dirá de todo pero a lo mejor no te dice que tiene cierta desconfianza en poner en manos de una mujer un presupuesto alto cosa que se ha demostrado cuando vemos como en una intervención precisamente mía en el vídeo que hemos visto que está comprobado y estudiado que los presupuestos de las películas dirigidas por mujeres son como media la mitad de los presupuestos de las películas dirigidas por hombres eso quiere decir algo parece que da miedo a poner en nuestras manos presupuestos altos a ver qué vamos a hacer con ellos para el presupuesto pequeñito el del día a día nos arreglamos muy bien eso te iba a decir cuando normalmente en una casa el presupuesto siempre lo lleva la mujer eso ya sabes que no es importante o sea bueno pues vamos allí buscamos las rebajas y tal pero la macroeconomía es otra cosa lo serio los presupuestos de varios millones de euros eso ya es otra cosa entonces por eso digo que identificar las dificultades es el problema identificar qué dificultades tienes por ser mujer y qué dificultades hay porque es muy difícil hacer cine entonces ahí hay que verlo pero sí puedo comunicaros cosas de las que vivo día a día y no tanto referidas a mí porque un consejo que sí suelo dar a las aspirantes a directoras es decir olvídate no hay problemas tú vas a poder adelante porque si no tienes esa seguridad de que tú puedes no avanzas pero si os cuento cosas que observo a mi alrededor alumnas alumnas mías yo doy un curso en primero de la escuela de cine que es general o sea que todavía no han elegido especialidad y me encuentro llevo muchos años dando este curso y me encuentro que a final de curso cuando tienen que elegir especialidad y aunque tengan la nota suficiente para elegir lo que quieren las chicas todas pero incluso las más brillantes deciden no escoger dirección les da miedo o sea les da miedo porque a su alrededor ha surgido una especie de corte de gente que les dice esto es muy difícil ¿no? ¿por qué no escoges montaje? y luego ya si quieres dirigir ya veremos ¿no? y me encuentro con chicas brillantes preparadas con una capacidad para ser directoras estupendo que las estamos perdiendo y digo pero chica anímate bueno pues ni yo consigo convencerlas o sea es más allá de todo de estas dificultades estructurales que tenemos que identificar bueno no más allá sino entre ellas está también ese miedo que tenemos a enfrentarnos a un mundo que sabemos que en principio nos es hostil de todas formas estamos casi casi aunque parece esto una cosa muy negativa parece que futuro pobrecillas es verdad yo conozco también en algunas ocasiones que hemos hecho coloquios en la radio y efectivamente la dirección parece que te da no miedo sino esa sensación de voy a buscarme un futuro mejor y me voy a la fotografía que casi parece que se está abriendo también camino en las mujeres pero el montaje es una faceta que se desarrolla mucho tendremos de aquí a un futuro aunque no queramos hablar de ese futuro muchas mujeres montadoras pero me gustaría ser también un poco positivas Patricia me gustaría que nos contaras qué avances se han producido porque de hecho también se han producido avances en esta producción y en este avance de las mujeres en el mundo del cine ¿podemos hablar algo en positivo también? Bueno para mí el principal avance es que ahora lo sabemos que existen las dificultades o sea el principal avance es que gracias a asociaciones como CIMA a movimientos como Mitú y todo lo que ha pasado en los últimos años ya no nos da miedo hablar de esto hace unos años decir la palabra feminismo daba como terror Dios mío esas como decía no sé qué político últimamente esas feministas feas ya no nos da miedo hablarlo ya podemos decir soy feminista y nadie nos mira mal entonces quiere decir simplemente pienso que mujeres y hombres tienen los mismos derechos en la sociedad en la que han nacido nada más quiere decir eso o sea un hombre puede ser feminista entonces y feo incluso guapo puede ser guapo y feminista entonces ese saber donde estamos me parece el principal avance y luego sí hay avances cuantitativos que claro que hay que señalar ahora veíamos ahí ese 28% de mujeres productoras que aparecen en la producción del año 2017 el informe del 2018 está a punto de terminarse pero no lo tenemos todavía 28% de mujeres productoras hace 10 años me parece que estábamos en el 15 o en el 18 caray eso ha subido también han subido las guionistas la fotografía que yo decía antes sí la fotografía lo que pasa es que están alrededor del 4% o sea claro pero es que antes estaban en el 2 oye mira bien 4% de mujeres directoras de foto bueno a mí no me parece que es para lanzar cohetes pero bueno digamos que si me preguntas por alguna algo que vaya cambiando pues es verdad o sea que sí el problema es que queremos que cambie más deprisa queremos que ninguna mujer que quiera ser directora de foto piense que no puede serlo claro que puede serlo y que ya tendrá ayudantes si la caja pesa mucho y si no pues que vaya a un gimnasio que podrá coger la caja de la cámara que además cada vez pesan menos Mario en este caso que estamos hablando de las cosas también positivas los estudios demuestran que desde esa etapa infantil las niñas bueno que asumen determinadas áreas de conocimiento están también destinadas cosas de las niñas también destinadas a los niños como en el caso por ejemplo de las ciencias tú hablabas antes de las matemáticas de lo de algo tan significativo como el balón o una muñeca que ya casi parece que uno nace con ese instinto ¿crees que estamos avanzando hacia esa verdadera inclusión o por el contrario estos ejemplos que indicabas tú antes y de los que estamos hablando están tomando camino contrario a la exclusión? Yo creo que hay motivos para la esperanza como antes señalábamos y otros que dicen que hay que seguir mejorando igual que tú comentabas sobre los estudiantes también vemos como en mi centro y en otros comprobamos como las chicas siguen optando por las ciencias sociales más que por los bachilleratos científicos o técnicos a pesar de ser excelentes alumnas y tener unas calificaciones muy buenas ¿esto a qué se debe? no solamente se debe a lo propio de la escuela sino a lo que ocurre fuera también de la escuela y hacia la gente que tienen alrededor y que dicen bueno pues yo creo que por aquí puedes ir mejor creo que hay muchas cosas que mejorar pero también vemos como los chicos y las chicas los adolescentes y los niños y las niñas van haciendo grandes avances en cuanto a cuestiones de género esto que se dice también hay muchos prejuicios frente a los adolescentes y se escucha que los adolescentes ahora son más machistas que antes cosa que es realmente falsa o sea no es así yo estoy todo el día rodeado de adolescentes de jóvenes y veo como ellos me dan lecciones constantemente relativo a cuestiones de género y en cómo se relacionan con los demás y con las demás ante esto también me gustaría decir que como sociedad adulta deberíamos reflexionar y ver como ejemplos que salen en los medios como esta semana lo que ha pasado con esta mujer en la empresa en Ibeco vemos como sociedad adulta cómo reaccionamos ante esto y algunos comentarios también que han hecho algunos famosos diciendo que como hombre es imposible no ver o compartir ese tipo de vídeos esto es una llamada a responsabilidad porque cuando hay algún fenómeno parecido en los centros educativos algún adolescente con algún vídeo nos echamos las manos a la cabeza y cuestionamos a toda la juventud en general y decimos es que los jóvenes de hoy en día es que los adolescentes de hoy en día mira cómo son sin embargo cuando ocurre este hecho y una persona pública se atreve a hacer un comentario de este tipo no cuestionamos a todos los adultos decimos hay que ver los adultos esta sociedad se va al garete porque fíjate lo que hacen no sino que es una persona es un loco que hizo eso entonces también es una reivindicación hacia los adolescentes y ver que ellos no viven aparte de la sociedad no están ahí aislados sino que forman parte de lo demás y tenemos que ver como adultos qué es lo que estamos transmitiendo yo creo que los adolescentes y los jóvenes nos dan lecciones día a día a los adultos para construir una sociedad más igualitaria en cuanto al género y debemos mirarles más a ellos es cierto que las escuelas debemos mejorar y hay cosas muchas todavía por mejorar estabas hablando de esos jóvenes y además estaba acordándome de películas porque ella tiene muchísima experiencia también en esa parte de ese esfuerzo que hacen también las cineastas en su caso en su cine también los adolescentes y tú has puesto el foco en algunas ocasiones también en ellos para hablar de estas cuestiones de las que estamos hablando aquí hay una esta imagen dice cuidado irresponsables trabajando me gustaría que me la comentarais ¿a qué os sugiere esta imagen de Mafalda que es una niña tan inteligente y que nos deja frases muchas veces que las utilizamos para argumentar algunas de nuestras cuestiones cuidado irresponsables trabajando ¿qué podéis comentar de Mafalda? no de Mafalda en sí sino de esa frase a ver Mario yo creo que viene al hilo de lo que justamente he dicho Mafalda con su papel de niña muestra su inconformidad y su responsabilidad a veces con cuestiones que pasan a su alrededor y parece que el mundo está en manos precisamente de eso de irresponsables como este famoso que he comentado antes que en teoría los adultos son los responsables son los que tenemos que fiarnos de ellos y los niños las niñas y los adolescentes pues somos son irresponsables no saben lo que quieren y no es así para nada también me me gusta la idea también de traerla que si os dais cuenta a veces en el propio lenguaje utilizamos la palabra palabras que atañen a la infancia como infantil como un insulto ahora por suerte ya se acabó la campaña política las campañas políticas ya parece que descansamos un poco pero hemos visto como en campaña algunos políticos de todas las de todas las ideologías utilizan infantil para meterse con su rival dicen no su discurso es infantil su política sus propuestas son infantiles ojalá y lo fueran quiero decir ojalá y fueran propuestas esa mirada limpia claro porque hay que tener en cuenta que infantil simplemente es propio de niños y niñas no es que sea peor no es que sea no simplemente eso entonces yo creo que la llamada a la responsabilidad también viene por ahí dejemos de utilizar de hacer esa violencia simbólica o de lenguaje hacia los niños y las niñas porque no puede ser y seamos realmente responsables porque el mundo también los adolescentes nos están dando otro ejemplo muy interesante que es con todo el tema del clima como los Fridays for Future y todo esto como ellos y ellas nos están diciendo ojo os estáis cargando el planeta y los que vamos a tener que vivirlo somos nosotros y parece que ellos son más conscientes que nosotros que no está igual que seguimos con nuestros coches ahí nos están dando el ejemplo todos los viernes los chavales intentando concienciarnos de ese planeta que les estamos dejando tenemos ya muy poquito tiempo esa reflexión me quedo con ella pero para finalizar también me gustaría por lo menos 30 segundos o un minuto que cada una Elena y Patricia también aportaréis ese bueno punto y final a esta exposición que hemos tenido esta mañana Yo diría que como sociedad debemos ser tenemos el reto de creernos que el derecho a la cultura es tanto el derecho como creadores como el derecho de acceso no son derechos sectoriales de la industria cultural son derechos de toda la sociedad y la relevancia tan importante que tiene esa capacidad de acceder a la cultura y esa capacidad de ser creadores de cultura para poder crear una sociedad igualitaria que es el tema que tratamos hoy Patricia Bueno, vuelvo a lo de Mafalda Venga, vamos Me ha encantado la palabra elegida irresponsables irresponsables, ¿no? Porque podía haber podía haber puesto otra cosa incompetentes, locos pero no, ha puesto irresponsables y lo que me gusta es que es la palabra que muchas veces utilizamos los adultos para hablar de los adolescentes son unos irresponsables son unos salvajes como decía yo en mi película Los niños salvajes son unos irresponsables etcétera Entonces, el de haber cambiado el que sea una niña la que ponga la palabra irresponsable referida a unos adultos me parece una cierta me parece muy bueno como todo no de Mafalda pero me parece estupendo ¿no? Entonces trabajemos por descubrir esos irresponsables quiero decir esto es casi un trabajo detectivesco o sea ¿dónde están las pequeñas señales que nos indican que los niños pueden ser educados en desigualdad? En aquellos cuentos cuyo protagonista es un niño y siempre juega al fútbol y la niña siempre juega con muñecas o sea vayamos de una forma responsable identificando a nuestro alrededor como una labor detectivesca ¿dónde están esas señales esos signos esas representaciones de la realidad en las que se educan los niños desde meses? Descubramoslas o sea yo diría o sea propondría a la gente que vayamos descubriéndolas anda mira igual la gente conocéis al pollo Pepe habréis crecido con el pollo Pepe bueno pues el pollo Pepe que cumple 20 años me acabo de leerlo en un gran titular siempre juega al fútbol caray descubramos eso esas tonterías para cosas más importantes Pues muchísimas gracias Patricia, Elena, Mario gracias por habernos aportado tanta sabiduría y en este encuentro aportar algo más que ese futuro no esté allí que vivamos el presente y no nos perdamos en otras cosas y reconozcamos lo que hemos hecho y miremos todos en la misma dirección ellos y ellas gracias y este es el aplauso que recibís gracias